Estamos de regreso, vamos a concertar la entrevista con Enrique de la Madrid, secretario de Turismo del Gobierno Federal, quien está en Guanajuato en una gira, viene a presentar además un libro, en unos minutos más estábamos ahí haciendo los arreglos necesarios, pero continuamos platicando con el abogado Iván Omar Plasencia sobre esto que se ha levantado aquí en la ciudad polémica y expectación, un nuevo servicio de transporte más profesional, también más caro abogado, porque ha estado saliendo el tema de que están cobrando, lo que dice en su promoción de internet resulta un poco más caro en la práctica. Digo, definitivamente es un servicio elitista, para alguien que quiere un buen servicio está dispuesto a pagarlo, no para el que usa un taxi. Yo tengo un mismo, hasta parece que soy abogado de Uber, pero la verdad yo he sido usuario. Platícame, platícame, qué bueno que... Le pongo un ejemplo, uno llega al aeropuerto de la Ciudad de México y uno va a las casetas a sacar un taxi de los que tienen ahí sitio, Excelencias o de esas... Y el más baratito te lo dejan caer en 300 pesos. Por lo general yo que voy a Reforma, PGR, eso, 400 pesos. 200 pesos. Porque sales del aeropuerto. Bueno, hace rato que no. Y cuando vas de regreso al aeropuerto, cuando les dices que vas al aeropuerto, te cobran un sobreprecio y eso no es privativo. De México, en casi todos lados, taxistas de calle es lo que hacen. Ah, vas al aeropuerto, te cobro también una tarifa extra. En Uber, cuando lo he utilizado para ir y venir del aeropuerto, me salen 150 pesos. Cambia, obviamente las tarifas de Uber no son fijas, cambian según la hora, el tipo de vehículo, si es el Black, que son coches premium, si es la camioneta. Pero la verdad, mi experiencia, aparte de que no te aceptan propina, mi experiencia ha sido mucho más barata en casos, si no es que la mayoría, a la mitad de lo que me cobraban regularmente. A lo mejor me veía en cara de turista, me veía en cara de paisano, pero he pagado la mitad. Es muy estándar. Aparte, en el momento que te vagas del vehículo, te llega... Pero aquí en León se va a acercar. Tú vas a México, traes gastos, se los cobras a tu cliente. Pero en León, para usarlo diario... Por ejemplo, ayer estaba escuchando un reportaje en un noticiero de radio de unos colegas, me dicen, de Centro Max a la zona de Plaza Mayor, 110 pesos. ¿A qué hora? No sé. Está en la tarde, en la tarde. Sí, porque tienen un banderazo y tienen... Y obviamente no son tontos los de Uber en su sistema, tratan de estar siempre más abajo del precio regular de las tarifas autorizadas de gobierno, porque son su competencia, les guste o no. Entonces, según el horario, según la carga también, hay ocasiones que he pedido yo el servicio y me comentan que en la zona... ¿Tú lo vas a usar aquí en León? No, yo tengo coche aquí en León. A ver, el tipo de cliente de Uber, como tú, que lo conoces en otras partes del país y del mundo, no lo usarán en su ciudad natal. O sea, aquí lo usarán los que vienen a León a hacer negocios, de turismo, o a pasear, ¿no? O que no encuentran un taxi, porque también es otra de las ofertas que hace esta empresa, que en cinco minutos tienes el vehículo. Porque cuando abres la aplicación, ahí se ve en el mapa donde estás ubicado y se ve en el mapa los demás vehículos. Si ya le seleccionan, no, quiero el Uber Black, que es el premio. Aquí solo abrían una modalidad, ¿no? El Uber X. Que es el estándar, el barato. Y después ya pasan el Black y luego el Sub. Entonces, muchos lo utilizan como una comodidad, otros como un lujo, pero es un lujo muy accesible. Parezco abogado, parezco promotor a esos pelados, pero como usuario lo he gozado. Lo he gozado, y lo que más me gusta no es eso, lo que más me gusta es que cuando terminas y te bajas del vehículo, te llega tu recibo electrónico, ¿cuándo te cobraron? Que nunca he dicho, qué caro me cobraron, porque tenía experiencias con otro tipo de servicio público. Y te llega la calificación, califica tú al... Y el chofer califica, obviamente, también al cliente. Y si te califican positivamente, que no, andabas borracho, que no los vomitaste, que no hiciste ningún desfiguro, que no te peleaste. O sea, tú como cliente... Te dan descuentos. Haces un sistema como de lealtad. ¿Sí me explico? Muy bien. O sea, se vuelve una comunidad. Así es, el conductor califica al cliente... Al final, ¿cómo ocurre con...? Y el usuario califica al conductor. Con estas nuevas tecnologías, tiende a esto a formar comunidades. Así es, porque, por ejemplo, muchas compañías en el mundo han querido boicotear a Uber con usuarios simis, usuarios simulados, que llegan a molestar. Pero, obviamente, el usuario tiene que estar identificado, tiene que tener una tarjeta de débito. Es muy costoso para estas compañías de la competencia querer boicotear haciéndose pasar por usuarios, porque también el conductor califica al usuario y cuando el usuario ya quiere pedir el servicio, está vetado por la compañía y es perfectamente legal. ¿Sí me explico? Porque no es un servicio público. Claro. Es un club entre amigos, exclusivo a los que tengan la aplicación. ¿No puede ser que cae a la Profeco de Uber? Sí, como en cualquier prestador. Pero el marco legal que lo está manejando es como un club privado. A ver, suponte que tú fueras asesor del gobernador Miguel Márquez y te dijera, ¿qué hago con Uber? Y yo le preguntaría... ¿Qué le aconsejarías? Lo mismo que han hecho en el mundo, no puedes hacer nada. ¿Qué debería pasar en Guanajuato? ¿Qué debería pasar? O sea, ¿cómo afrontar esto? O sea, estás en el compromiso de si cierras fuentes de empleo, si rompes alianzas políticas, si no te puedes cerrar algo que es inevitable, porque la misma tecnología y la demanda de los usuarios lo va a hacer prevalecer. ¿Cómo salir del paso? Un político tradicional. El político salir del paso, hacerse un lado. No puede meterse entre las patas de los caballos, no puede venir a legislar o a regular algo que es un principio básico. ¿Esto de intentar hacer una ley? Para empezar, si quieren hacer una ley, ya no la pueden aplicar retroactivamente con algo que ya existe. ¿Sí me explico? Porque ya tienen beneficios. Y no me puedes hacer una ley nueva para regularme de algo que yo ya estaba. Dos, ¿cómo vas a regular algo cuando es privativo entre particulares? Pero vámonos al origen del servicio público del transporte. El servicio público lo concesionaron, lo que empezamos hablando el día de hoy, lo concesionaron porque el gobierno no lo podía hacer. Yo he leído que va sobre vías públicas, sobre la calle. Y el vehículo es un vehículo ilegal, no es robado, ni es trae explosivos. Es un vehículo que paga su tenencia, que paga sus refrendos, que tiene su verificación, que tiene su seguro, conforme a la ley federal. El mejor ejemplo que me dices es que se quisieran regular las tandas que hacen las mamás para llevar los niños a la escuela. Sí es, porque los taxistas se van a enojar porque se dan cuenta que muchas mamás llevan niños a la escuela y ellos son tan puros y tan decentes que ¿por qué no confían en los taxistas para llevar a los niños a la escuela? ¿Por qué no les pagan a ellos? ¿Sí me explico? Es así de absurdo querer regular algo que es entre particulares. Es así de descabellado. Es como cuando empezó Dominos Pisa con servicio de domicilio, cuando no se usaba de servicio de domicilio. Y tenía un servicio concesionado, gobierno también, de motos para llevar y traer cosas. Y que se hubieran enojado. Y que hubieran dicho, oye, ¿por qué Dominos está llevando pistas? Que me contraten a mí para mí llevarlas. Como un intento monopólico. Es correcto. Y cuando dicen, a ver, espérame. De Estado intervencionista. Y muy atrasado cuando la tendencia... No, pero todos sabemos, y no nos engañemos, todos sabemos por qué el Estado quiere intervenir. Porque tiene aquí un trasfondo político. Porque tiene un nicho de clientelismo político en estos grupos que aglomeran y que acumulan los permisos. Ahora, la pregunta es, ¿para qué existen las uniones de taxistas? ¿Para beneficiarse a ellos o para beneficiar al usuario? Porque ¿cómo es posible? Y es hasta triste y deprimente que llegue una aplicación que les viene a dar clases de cómo tratar al usuario. Porque simple y sencillamente el usuario no se queda contento con el servicio, lo califica mal y le dejan de mandar trabajo a ese cliente, a ese conductor. Así de simple. No se necesita un aparato y una maquinaria burocrática, ni reglamentos, ni criterios, ni inspectores. Simple y sencillamente tiene que ser un servicio de excelencia. Entonces, las uniones de taxistas, ¿qué están cuidando? ¿Vamos a juntarnos para dar mejor servicio? ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no lo...? ¿Por qué no lo...? ¿Siguen sin hacerlo? ¿Sí me explicó? Lo de Uber, ahí venía el coco. Y desde hace años sabían que era inevitable. ¿Por qué? Por la regla número uno del capitalismo, oferta y demanda. Uber no llegó a León por casualidad. Abrieron una página de internet, hace tiempo, donde decía, apúntate si quieres ser conductor de Uber. ¡Punto! Todavía ni te califico si pasaste los exámenes, si tu coche pasa a la revista, etc. Nada más apúntate. Y en León se apuntó infinidad de personas cuando dijeron, oye, en León tenemos un mundo de solicitudes. Obviamente los políticos, y me da risa, cuando llegan, se dividen en dos. Los que quieren proteger el status quo, sin importarles al usuario, y los que quieren entrar al negocio también metiendo sus carritos. Ellos creen que es muy fácil. Como pesquera, desconoce si lo habrán hecho, pero también varios políticos, o familiares de políticos, que también ha estado documentado, que ya están metidos ahí con su carrito. No, ¿sí me explico? Porque crees un gran negocio. Yo he hablado con los conductores y los choferes de Uber, me comentan, que antes fueron choferes de taxi, y que ahora ganan muchísimo más de lo que ganaban como choferes de taxi. Entonces, ganar, ganar, gana el usuario, gana más el conductor, por lo tanto da mejor servicio. ¿Sí me explico? O sea, se quita toda esa burocracia, por ejemplo, el gobierno va a estar llorándole a que tienes que llevarlo cada año al referendo de la concesión, y ese era un ingreso que se les va a disminuir o ya no se lo van a pagar. O sea, el gobierno tiene un problema, ¿por qué? Porque creó una bomba, en vez de adaptarse los tiempos, en vez de actualizar, en vez de de verdad ponerse las pilas para que dieran un servicio de excelencia, si tuviéramos un servicio público de excelencia, Uber, como llegaba, se va, o sería uno más, porque dicen, pues hacen lo mismo que lo que ya estaban haciendo, más vale, malo por conocido que bueno por conocido, pero aquí llega alguien a darles clases y los políticos se vuelven locos con sus afanes proteccionistas, con esas declaraciones protagónicas como la de Torres Origel de que es un servicio pirata, no, no, no es pirata. O sea, y me sorprende que un legislador que ya ha sido legislador estatal y federal, que ha hecho leyes a pesar de que no es abogado, salga con un argumento así de simplón, ramplón, es pirata, no, no es pirata, señores. Entonces las rondas de las mamás también son piratas, porque hay que dárselas a los taxistas porque ustedes los tienen que proteger. Claro, antes de que te vayas y ya dejamos este tema de Uber, ahora siempre es el abogado del diablo, ahora es el abogado de Uber. ¿Cómo viste esta aparición de los ex funcionarios de Bárbara Botello antier a dar una rueda de prensa diciendo que bueno, no todos, Roberto Pesquera, Martín Ortiz, Vero García Barrios y Manuel Mora, no es que esperan que la auditoría, auditoría que aprobaron los 36 diputados, hay que subrayarlo, incluyendo los del Verde que eran sus aliados políticos, no sé si todavía, que esperan que no sea asesgada, que el PAN no le meta mano, etcétera. Pero nunca es siempre, fuimos la administración más aguita de la historia. El cambio tranquilo de hace tres años ahora se convierte en un cambio jaloneado, ¿qué va a pasar? Fue un cambio, no más en primera, le falta meter en la segunda, tercera, pero el caso de las auditorías, yo siempre la celebro, yo siempre digo, bueno, la celebraban porque ahorita digo, cada tres años hay auditorías y nunca pasa nada como si no nos viéramos. Héctor López mandando a sus funcionarios a decir que le falta dinero, que no encuentre, que hay agujeros, etcétera. Tan tan tenso el ambiente entre las dos. ¿Cómo estuvo tenso cuando Bárbara sustituyó a Sheffield? Y también Sheffield declaró exactamente lo mismo que los personajes. Suimos la administración más auditada de la historia, cuando están en redes. No las primeras tres semanas, las primeras tres semanas todavía andaban de luna de miel, nombraron juntos consejeros. A la semana Bárbara Botella dijo que había encontrado a un cochinero, esas fueron sus palabras. Vamos a hacer memoria y si algo me puedo yo jactar es que tengo buena memoria. Ella a la semana de tomar protesta con el presidente municipal dijo, encontré un cochinero y voy a barrer y quitarte la araña si no me acuerdo una frase medio pintoresca. A la semana empezó ya a soltar cotorrazos, salió él a defenderse con muy mecha corta, después él fue a pedir un algo ahí a la Secretaría del Ayuntamiento y no se lo dieron y empezaron ahí los problemitas. Le cambiaron las escoltas que él quería porque él tenía ya sus cuates, entonces no, tienes derecho a escoltas pero te voy a poner a estos que tú no conoces para que me reporten todo, tienes derecho a un vehículo, te va un churu todo calabaseado entonces lo obligaron a renunciar a ese derecho que tenía pero también cada que hay cambio de administración hay pleito. A mí me preocupa el tema de las autoridades porque nunca quedan en la... Cada que hay cambio de administración y de partido. No, y aunque sea del mismo partido, o sea, ¿qué pasó con las auditorías de la Expo Bicentenario? O sea, es tan sencillo, yo una vez de esas tardes que traía curiosidad, me traía, me meto a la Expo Bicentenario a ver sus gastos y lo tengo ahí documentado y me da mucha risa porque veo que contrataron al exdelegado de Limpi para que le hiciera un dictamen para registrarle la marca de Expo Bicentenario. Un dictamen de 300 mil pesos, dije, ¡ah, qué barbaridad! Y después sigo leyendo... Si se gasta una exposición falsa del Titanic. Sigo leyendo todos los proveedores de la Expo Bicentenario en seguridad privada, que era una compañía también de otro exfuncionario de Irapuato, se gastaron más que lo que gastaba en el Forte Nox en Estados Unidos para... Yo decía, no es cierto. Pero después yo decía, 300 mil por dictaminar si se podía inscribir o no a la marca y después me encuentro otros 300 mil por el trámite del registro de marca. Que vale nada. 5 mil pesos cobre un abogado normal. Se me dijo, ¿quieres registrar tu marca? Sí. Te hacen el trámite en la delegación o en el INPE en México. Son 5 mil pesos. 600 mil pesos por dictaminar si podían registrar la marca Expo Bicentenario. Entonces, cuando empiezo a ver eso, digo, ellos ya legalizaron las transas. Porque si tú les dices, oye, ¿por qué cobraron tanto? Es lo que cobraba el señor. Y gánale. Pero es un abuso y es un robo descarado con forma de legalidad. Por eso, cuando hagan las auditorías, legalmente no les van a hacer nada, pero se están burlando y nos están dando en la cara con nuestro propio dinero. ahí dicen, pues se pagó y aquí está el servicio prestado y está todo bien. El tema de, gastaron más en renta de sillas que si las hubieran comprado. Y tú dices, bueno, ¿de verdad son tan tontos? Estoy seguro que si fuera el dinero de ellos no hubieran hecho esta estupidez. O sea, gastaron el doble en renta de las mismas sillas y si las hubieras comprado las tendrías ahí. ¿Qué pasa con las auditorías? Siempre cantan eso, van a empezar a mandar cartitas. Me tocó ver en su momento al ex tesorero Obregón de Sheffield también muy asustado porque le habían llegado unos requerimientos del órgano de fiscalización superior. Ahí contrató un abogado, lo solventó, no pasó nada. Cuando todos sabemos que en esa administración también se aventaron desde la tercera cuerda. Como sabemos que Oliva se aventó desde la quinta cuerda. ¿Sí me explico? El punto es que no pasa nada. No va a pasar nada. Es una herramienta política para estarse midiendo, para llegar al nuevo arreglo de que bueno, bueno, no. No te muevas tanto, no me declares. Así es. Pero entonces salen a declarar después de la auditoría, no cumplen el guión. No, es que es parte de show. Porque el PRI, entonces yo te pido auditoría de tu gobierno del PAN en Celaya. Ah, no, pues yo te la pido de tu gobierno del PRI en León. Y se votó también por unanimidad. Sí, claro, todos están a favor de la transparencia de las auditorías. Entonces salen los funcionarios de León a decir, a ver, espérenme, no nos agarran de sus barquitos entre ustedes dos. Lo único que pedimos es que si el órgano de fiscalización superior obedece a los intereses del Congreso y el Congreso es mayoritario por el partido opositor, pues claro, que lo único que pedimos es que sea una auditoría justa, una auditoría con criterios que no vengan sosgados, que no vengan inducidos, porque el simple hecho de que cuando piden auditoría ya no se están calificando a priori. ¿Sí me explico? Entonces los funcionarios van a decir, ellos saben que el hilo se rompe por lo más delgado y que los que van a pagar no van a ser el presidente municipal ni el secretario ni el tesorero, van a agarrar a los tres ahí directores o directores de área y les van a dar a llenar. ¿Y el tema político? Todo es política, ¿me explico? Todo es política, pero faltan tres años para las siguientes elecciones. ¿Le afecta o no le afecta a Barabotello? Es por gobernable. Bueno, Barabotello es un fenómeno donde yo nunca había visto tanta hazaña contra una persona, contra una figura política. ¿Contra Oliva? Oliva nada más es un medio de comunicación, pero ese medio ya había tenido hazaña contra Vicente Guerrero, ya había tenido hazaña contra Gerardo Mosqueda, Oliva, Bárbara. ¿Qué despiertas? ¿Cuál es la constante de agarrar hazaña? Bueno, a ese medio sí le gusta su forma de trabajar, pero aquí a Bárbara la agarraron ya de barquito todo el mundo. ¿No hay medios que la defienden? Sí, no, es que sí tiene cosas para defenderla. Nadie es completamente bueno ni completamente malo. El punto es ya el contexto, el ángulo que mencionan ahora estos funcionarios, el ángulo que le dan para culparla de todos los malos. No es que tiene proyecto político, no quiere ser candidata a gobernadora, debe preocupar al PAN eso, ¿no? Pues sí, pero como para... Y a muchos priistas también. Pero como para darle a llena, nada más por eso, porque levantó la mano. Es la temporada, es la oportunidad, acaba de salir, la administración tuvo problemas de popularidad, perdió la elección, etc. Bueno, pues podría ser, pero sí están muy, muy ensañados cuando ella dejó a... Y lo curioso es que ella salió de la administración hace ocho meses y le siguen cargando todos los muertos como si ella hubiera terminado ahora el 9 de octubre. Y el doctor Villasana, que fue el que la continuó, pues como que todo... como que le ignoran, así como si tú no cuentas, oye, espérame, pues saben tú, más de medio año, ¿sí? Que él no jugó. Sí, yo muy activa hasta el final. Sí, yo muy activa hasta el final. ¿Cómo se puede decir? Sí, no, porque, bueno, ¿estamos creyendo en las instituciones o de qué se trata? ¿Sí me explico? Entonces, el tema de las autoridades es algo normal. Tristemente, cuando son del mismo partido, pues ya sabemos cómo van a terminar. Cuando son del partido de otro, a lo mejor, si no hay arreglos en el Congreso de que me vas a pasar estas reformas, ahorita están haciendo ya su carta. Va a tirar mayoría. Le voy a pegar a tus exfuncionarios de tu partido para, ahora si quieres, acreditarte. Pero todo es política y el punto es que ya no nos chupamos el dedo, sabemos que así es y por eso los candidatos independientes están teniendo auge. Porque la gente, el ciudadano común, que no somos tan tontos como los políticos, creen que sí nos subo un poquito a Hualtínago, que sí nos damos cuenta que de todos lados se cuecen abas y que todos son una cochinada. De todo lo que está saliendo aquí, que se clavaron una lana que para las casas de la cultura, que los otros también se clavaron una. Y tú dices, a ver, a ver, y tú dices, a ver, si es cierto o no es cierto, es que cuando ya tiene datos duros dice, bueno, el reportaje es una frase que está muy documentado. Sí, es una declaración de don Panfield lo que... No, no, el reportaje de lunes tiene... Ah, no, se lo que hicieron las declaraciones de don... Los documentos... ¿60 mil pesos qué? 6 millones de pesos que están documentados como que se hicieron cosas que no se hicieron los mismos documentos de la acción. Por ejemplo, dice, festival cultural en San Luis de la Paz y las fotografías que se anexan son de la Alhóndiga de Granadía. Ah, qué barbaridad. No, pues sí. ¿Cuánto costó llevarse la Alhóndiga para el festival? Los documentos musicales para hacer bandas de viento que costaron en 2012 el doble que en 2015. ¿Cómo que te estoy diciendo? Como un registro de marca en 600 mil pesos. Y esa información que el propio Conaculto nos proporcionó por acceso de cómo se le comprobó a ellos. Y bueno... Ni un violín estradivaro se hubiera costado lo que... Tienes que leer ese reportaje. En todos lados se cuecen nada más. A lo que voy es que el ciudadano de pie, los medios de comunicación que cuando les conviene tienen buena memoria y cuando no les conviene tienen muy mala memoria... Ya nos vas a atacar a nosotros. No, no, no. Es una realidad. Es que todo el mundo es muy radical. ¿Creen que porque hablo mal de una conducta estoy hablando mal de todo el mundo? Se vale, además aquí se vale. Sí me explico. Yo no descalifico personas, yo descalifico conductas. O sea, si me preguntas por alguien que hace una opinión desinformada yo le digo es un tonto. Descalifico la conducta. Nadie puede dar una opinión sin informarse. Me parece... También los medios merecen ser criticados. Los medios, claro, pero el problema es que son radicales. No los puedes tocar porque se te echen encima todos como una logia. No, pero ya no todos juntos. ¿Ya no todos juntos? Bueno, uno después del otro. Como relajosos para ganarnos. Aquí te parece y nos vemos pronto. Claro, con mucho gusto. Con todo gusto, claro. Le agradezco mucho Iván Omar Plasencia que viene y nos comparte información, opinión, puntos de vista con mucha convicción siempre, lo cual es de agradecerse. Voy a una pausa para continuar. Estamos pendientes de esta llamada con el Secretario de Turismo y también tenemos información para cerrar.